Chavales, si queréis entrar en el sorteo de esta M4A1S Nitro Simplemente tenéis que ir a la descripción Y cumplir los requisitos del tweet que lo encontráis ahí mismo Así que nada gente, dicho todo esto Empezamos con el top, vamos a ello Muy bien a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un top 5 páginas Las cuales os dan dinero gratis Y en las cuales, algunas de ellas, otras no Podemos sacar skins sin tener que depositar absolutamente nada Así que vamos a empezar con el top Y bueno gente, en el top número 5 tenemos la página de CSOGOFATE Una página nueva, ¿vale? Que ha salido hace poco en este mundillo, ¿vale? Y tiene un código bastante interesante para todos vosotros Que os da un dedito para, bueno, para probar la página Y si os mola depositar vuestro propio dinero Vamos a la pestaña roja, le damos click a la pestaña rosa que encontramos ahí a la izquierda Y la última opción de la derecha Le pinchamos a GoTit y ahí es donde pone enter, metemos el código chumek Así que nada, pasamos al siguiente top Bueno gente, en el top número 4 tenemos la página de CSGO12 ¿Vale? Muy sencillo como meter mi código y apostar Vais aquí al apartado de Free Coins Si ha querido, me ponéis refer al código Ponéis el código chumek, ¿vale? Muy sencillo Le dais aquí al tick Y os darán dinero gratis Aparte también tenemos el daily bonus Y si os unís a su grupo de Steam os dan 10 centimos más aparte gratis Es una página muy interesante con ruletas de diferentes colores Con diferentes multiplicadores También tiene el modo coin flip, el modo coin flip, el modo jackpot y el modo blackjack Y el raffles Así que nada, podéis probar suerte, está muy guay Y nada, vamos a pasar con el siguiente top ¡Vamos a ello! Y bueno gente, en el top número 3 tenemos la página de Jotubrad La cual ya he salido una vez en mi canal Pero os lo vuelvo a sacar ¿Vale? Es una página muy interesante de Jotubrad Es muy muy buena, ¿vale? Y cómo conseguir dinero gratis Esta vez han cambiado un poco el sistema, ¿vale? Veis aquí al apartado de rewards Ya que arriba donde yo he puesto el código stacks Pues ponéis el código chumek, ¿vale? Le dais a use code, ¿vale? Y os van a dar, en este caso, creo que es un euro, creo Creo que es un euro, no sé cuánto Y aquí uniéndose a estos dos Uniéndose a su grupo de Steam y a su Twitter Os dan otros 10 centimos más, así que sacáis Pues yo creo que es un eurito con algo Así que está bastante interesante y igual os mola Así que nada, vamos a pasar al top número 2 Bueno gente, en el top número 2 tenemos la página de Greenhand Una página también poco conocida, como os he dicho Hoy lo estoy subiendo, páginas poco conocidas Para que la gente meta el código Porque seguramente no la conozcáis muchos de vosotros Entonces os pongo estas bucas así poco conocidas Para que vayáis dando caña Esta es la página de Greenhand Una página muy 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 buena, ¿vale? Tiene solo lo que veáis en el modo de ruleta Pero es bastante popular Y la verdad que os la recomiendo al 100% Cómo meter mi código, ¿vale? Muy sencillo Pese a que a Get Recoins Y aquí os saldrá en un apartado Donde podéis poner el código Chumek, ¿vale? Como siempre, el código Chumek Y con eso os darán, creo que son 50 centímetros 50 centímetros o gratis más o menos Que está bastante interesante y os puede molar Y bueno, gente En el top número 1 Como siempre Es la página de CSGOP Igual, es una página increíble Que a mí siempre me ha gustado Siempre la he subido al canal Es la página que a mí más me gusta Más fiable Y como meter mi código, ya sabéis Vais aquí a la pestañita, ¿vale? Vais aquí a la parte de Formal Codes Aquí ponéis el código Chumek, ¿vale? No soy un robot Y claim code, ¿vale? Muy sencillo Os ganan 50 centímetros Y es la página en la cual podéis sacar Es que sin depositar, ¿vale? Os darán una ficha Una ficha verde, ¿vale? O azul Y tenéis que ir a la ruleta y apostarla Si ganáis esta apuesta Ese dinero que habéis ganado Lo podéis retirar sin apostarla Sin depositar nada Así que, gente Por aquí acabamos el top número 5 Un repaso de todo, ¿se os parece? La primera en la página de TheWolfFate Con mi código Chumek Aquí lo ponemos Pasar al apartado rojo Referas, GoTo Y aquí ponéis el código Chumek Luego tenemos la página CSUGO12 También es muy sencillo Vamos aquí a el apartado de Free Coins Y aquí ponemos el código Chumek Y os darán también dinero gratis Siguiente El apartado de Hope Grades Empezamos aquí, ¿no? Muy sencillo Vamos a Rewards Y ponemos aquí el código Chumek Aquí arriba, perdón Vale Luego pasamos con el top número 3 No, el top número 4, perdón Que veis aquí Apartado de Afiliado No, apartado de Get Free Coins Y aquí donde sale un recuadrito Y ponéis el código Chumek Y finalmente la página de Promocodes Así que gente La página de CSUGO12 Aquí ponéis el Promocode Y ya estaría Así que nada gente Esto ha sido todo Esto ha sido la recopilación Para mí Las más interesantes Las más me gustan Si queréis Que esta lista La actualice Durante un tiempo Así Para que yo vea Cuando os encuentro Una página mejor Para que la vaya actualizando Decérmelo por los comentarios Dejar vuestro like Compartirlo Y espero que participéis En el sorteo Que había venido en el principio del vídeo Así que nada gente Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya molado Y adiós Gracias